Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Liga Española. El Athletic Club y la Celta de Vigo se enfrentan jornada 30, 31 de marzo de 2018, 11 y 15. Hora de inicio en San Mamés Barría, o San Mamés Barría, mejor dicho, Bilbao. Athletic Club y Celta, con arbitraje de Carlos del Cerro, Yuste y Álvarez los asistentes, Oscar Herrero, el cuarto. Athletic Club, bastante flojo, diríamos muy flojo, viene de perder y bueno, ganó un partido pero perdió 2-0 frente al Barça de visita. 2-1 perdía contra Olympique de Marsella de local, por la Europa League. 2-0 le ganaba a Leganet pero perdía 3-1 frente a Olympique de Marsella de visita y 2-0 perdía frente al Sevilla. Celta de Vigo, 0-0 empató cuando el Málaga, el último partido. 3-0 la pelea con Atlético de Madrid en Wanda Metropolitano. 2-0 le ganaba a Las Palmas de local. 1-0 pelea con el Girona de visita y 2-0 le ganaba a Leibar en condición de local ahí en Galicia. Athletic Club, dijimos bastante bajo en tabla, decimos terceros, jugó 29, ganó 8, empató 11, perdió 10. 29 goles a favor, 33 en contra, menos 4, 35 unidades. En San Mames, décimo cuarto, jugó 14, ganó 5, empató 7, perdió 2. 13 goles a favor, 8 en contra, más 5, 22 unidades. Celta de Vigo, noveno, jugó 29, ganó 11, empató 6, perdió 12. 45 goles a favor, 42 en contra, más 3, 39 unidades. Fuera de casa, noveno, jugó 15, ganó 5, empató 1, perdió 9, perdió mucho fuera de casa. 23 goles a favor, 25 en contra, menos 2, 16 unidades. Athletic Club, con Arrizabalaga. Bajo los palos, Marco, Marcos, Núñez, Martínez y Valenciaga. Esa, Barría, José, William, García, Susa, Eta y Aduris. Los Vascos, los Gallegos, con Álvarez, Johnny, Gómez, Roncaglia y Mayo. Los Vodka, Radoja, Mor, Hernández y Aguaspas. Y Maxi Gómez, más adelante. Geray Álvarez, lesionado en Vigo, perdón, en Atlético de la Athletic Club. Mikel Rico, en duda. Quaz y Rubén Blanco, en dudas para el equipo de Vigo. Aduris marcó 8 tantos, el goleador de la Athletic Club. Y Aguaspas, marcó 16 veces para el Celta de Vigo. Empate entre 0-0 y 1-1, nos gusta un 1-1. No vemos favorito, vemos un 60% para el empate. 20% Atleti Club, 20% para el equipo de Celta de Vigo. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.